y amigos aquí estoy nuevamente lo que voy a hacer hoy día es limpiar esto sacar todo lo que hay acá lo voy a limpiar bien y quería ponerlo esto todo esto vitrina quería ponerlo acá acá quería ponerlo pero acá lo veo ya lo imaginé ya lo calculé ya lo hice todo ya lo pensé aquí pero acá es muy va a estar muy muy apretado muy cargado va a estar muy lleno acá entonces con la mesa y esto y encima la vitrina va a estar muy cargado entonces este no acá no lo voy a poner va a estar no sé no lo veo bien y lo que voy a hacer es estar poniéndolo acá acá lo voy a poner en este lado al lado al costado del mueble ya lo medía ya lo medí y dentro acá sobrado dentro dentro exactito exactito entre aquí entonces en la vitrina lo voy a estar colocando ahí porque acá voy a poner mi árbol de navidad acá lo voy a poner y puedo moverlo hoy día esto lo hago si no voy a tener que esperar a mi esposo para que me ayude porque esto sí es bien pesado a mis 50 años a mis 50 años de edad ya este de verdad este ya no tengo muchas fuerzas cuando yo tenía mis está un desastre lo voy a llevar para que vean cómo está está un desastre mire está lleno de polvo miren miren aquí de verdad que tiempo que no limpio el vidrio está bien sucio y 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 voy a intentar en moverlo he sacado todo lo de acá está vacío voy a intentar removerlo a y 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 Gracias. 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 Cuanta tela de araña, cuánto mugrería había ahí. Ahora sí, a limpiar, a lavar. Me he cansado por pasar esta cosa aquí. Espero es tenerlo ahí buen tiempo. Igual se ve apretado. No lo puedo poner más acá. Quisiera ponerlo más acá, pero por esta caja de la luz, que van todas las conexiones, ¿no? Toma corriente, energía eléctrica y toda esa cosa. miren como está de sucio que asco ahora si a limpiar voy a almorzar primero, he hecho un riego caldito voy a almorzar y ahí al ataque que no tengo fuerzas ahora si está todo limpio yo he lavado todito he lavado con detergente y vinagre vinagre de cocina está todo limpio acá he separado lo que es de navidad lo he puesto aparte y no lo voy a guardar acá también está todo limpio me he dado cuenta que tengo infinidad de tazas de diferentes colores ya hay que empezar acá está mi tapito me he quedado en el mar lo que es que me ha quedado en el mar lo que es que me ha quedado en el mar del mar en el mar Y todo celeste, aún más, aún sale más el brillo. Esta es una toallita, creo que está, no, ya lo tengo años, eso de que mis hijos iban al colegio y les mandaba esa toallita. Y ahí están. A ver, ¿por qué me di cuenta? Con este, ¿por qué? Miren. Ayer o antayer creo que he limpiado ese espejo. Solamente le he pasado un trapo húmedo y le he secado con esto. Y quedó, miren cómo quedó, bien brillosito. No le eché nada de limpia vidrios, no le he echado nada. No le eché nada de limpia vidrios, no le eché nada. No le eché nada de limpia vidrios, no le eché nada. Ahora si miren como ha quedado, limpiecito Acá las cajas también ya están limpias De ordenado he botado algunas cosas de ahí Ahora bordar todo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya traspasé todo, pasé la vitrina Acá quedó, miren, blanco Lo voy a echar en la cera roja Amigos, este, he limpiado acá, pensé que estaría grabando Pero no se ha grabado nada, no se ha grabado nada Pero miren, acá está el trapo Acá está el trapo que he limpiado, miren Ya he limpiado, he visto esto Voy a esperar que seque y le voy a echar la cera ¡Gracias! Ahora si amigos, miren Cómo quedó mi vitrina De lo murosa que estaba Está todo limpiecito, todo ordenado Por colores Acá está el rojo Acá traté de poner todo lo que es, este, las tazas Creo que combina bien Determiné bien Aquí sólo se va quedando Tengo toda pregunta Y ahora ya le voy a matar Caleb Tengo Cómo quedó Tengo acá también ya le eché la cera miren cómo quedó ya rojito rojito lo único que no me gusta este cable pero no hay de otra la ¡Suscríbete!